Hola mis corazones, soy la maestra Sol de Fantasías Miguel y hoy vamos a hacer una bonita caja de revelación para el nuevo miembro de la casa. Acompáñenme. Pero ¿cómo hicimos esta bonita caja? Consta de dos listones o dos tonos de listón estampado con florecitas tiene que tener dos tonos el rosa y el azul porque no sabemos si va a ser niño o va a ser niña. Va a constar de una tapa, una tapa plateada que tiene que tener un contraste con nuestra caja que es blanca y con unas bolitas azules y rosas y con nuestros signos de interrogación. Eso es lo importante, nuestros signos de interrogación. Este es un producto nuevo que la verdad está muy padre que no tienes que cortar porque ya se vende tal cual. Tenemos un soporte, los soportes son dos coronas de unicel. Aquí está. Y en la otra corona es nuestra tapa. Pero ¿qué les parece si vamos a hacer la caja? Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si vamos a pegar nuestra corona? Le ponemos un poquito de pegamento extra fuerte. Dejamos un minuto por lo mucho para que seque bien. Por lo pronto sacamos nuestro cartón corrugado que es blanco, es el color de nuestra caja. Lo vamos a desenrollar en sentido contrario. Y nos va a quedar así. Colocamos un poco de pegamento de letra fuerte o secado rápido a nuestro círculo. Como ya le dimos tiempo para que secara nuestra corona, entonces ya podemos trabajar sobre ella. Con nuestro palito, vamos a extender nuestro pegamento. Haciendo un círculo. Colocamos nuestro cartón corrugado. Corazones, lo que nos va a sobrar, que es esto, no hay que desperdiciarlo porque es parte de nuestra caja. Y lo siguiente es cortar nuestro cartón. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a cortar con nuestras tijeras. Y así nos va a quedar. Corazones, con dos rollos de cartón corrugado y nuestro sobrante de la base, aquí lo agregamos, vamos a hacer la caja, la vamos a formar. Lo primero que vamos a hacer es ponerle extra fuerte. al extenderlo, permites que el pegamento se haga chicloso para que no esté muy líquido. ahora vamos a colocar nuestro cartón. La misma punta del pegamento te puede servir como sustituto con tu palito. Si no tienes el palito, la punta te puede servir. si te das cuenta, yo lo estoy extendiendo con la punta. Y ya le estoy dando la vuelta. Y así me quedó. Ya lo pegamos. Nos queda así. Con el cartón corrugado adentro y con nuestra corona en la parte de abajo. Corazones, en la descripción de este video está un link donde aparecen los patrones con los colores y el material que se va a usar en nuestra cajita, al igual que las piezas. Ya tenemos los círculos del papel brillante y de nuestra cartulina en color mate. Vamos a pegar nuestros círculos pequeños en nuestros círculos grandes que son en tono brillante. Nos vamos a apoyar con nuestro pegamento extra fuerte a un costado, no en el centro. Así vamos a pegar todos los círculos donde corresponden. Corazones, vamos a hacer 38 azules y 42 rosas ya con su respectivo circulito. Ahora vamos a pegar nuestro producto nuevo que son nuestros signos de interrogación. Nos apoyamos con su pegamento extra fuerte. Este no requiere molde porque se vende tal cual. Es una super ventaja. giramos un poquito y damos un espacio y colocamos los signos de interrogación. Ahora, corazones, vamos a pegar nuestras pequitas o nuestros cilindros, nuestros circulitos de colores. Yo voy a colocar un azulito aquí, un rosita. Tenemos que poner de los dos tonos porque no sabemos quién va a venir, si va a ser niño o niña. Es sorpresa. Vamos a finalizar pegando las últimas. Y así nos va a quedar. Para hacer la tapa tenemos que agregarle un poco de extensión y para eso nos vamos a apoyar con nuestro foamy blanco. Aquí tenemos tres cuadritos que cortamos de 7.5 y por 3.5. Los vamos a pegar con nuestro pegamento extra fuerte. Con nuestros rectángulos ya pegados, los tres, vamos a agarrar nuestra corona que es el que nos va a funcionar para nuestra tapa. Los vamos a pegar estos rectángulos con nuestro pegamento extra fuerte o secado rápido, como lo quieran llamar. Abrimos y lo colocamos. Corazones, así quedó nuestra tapa. El mismo procedimiento que hicimos para la caja es lo que se hace con la tapa. Sus medidas de la cinta o de la franja es de 8 centímetros por 1.58. Este moño es muy padre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un moño incompleto. Vamos a hacer moños de tres gazas. Tenemos que sacar cuatro azules y cuatro rosas. Cuatro azules y cuatro rosas son sencillos, nada más con una colita, ¿sí? Lo sujetamos con nuestro twist. Amigas, estos son los sencillos que vamos a hacer cuatro azules y cuatro rosas, pero aquí vienen los de las colitas. Es lo mismo, nada más que tenemos que dejar una colita más grande. sujetándolo con nuestro twist. Esa es nuestra colita que vamos a dejar un poquito más grande y nuestro corte de nuestra cola es doblando a la mitad y cortándolo en pico. Esa es la diferencia de nuestros dos moñitos. Y así quedan ya los moños, los cuatro azules y los cuatro rosas con sus respectivas colitas. Ya que tenemos los moños, vamos a a pegarlos en nuestra tapita. Vamos a pegar un rosa y nos ayudamos con nuestra pistola de silicón. Lo colocamos en el centro y intercalamos un rosa y un azul. Y así me quedó con nuestros moños, pero para finalizar vamos a agregar nuestras colitas en sentido contrario. Dos que miren a la derecha y dos a la izquierda. Ahora amigas vamos a colocar los últimos dos moños con sus respectivas colitas. Le ponemos un poquito de silicón, lo colocamos en el centro y colocamos el azulito. Colocamos el rosa, ahora nos toca el azulito. Y vamos a dar una terminación como de espiral para que quede para que quede coqueto. Tú decides la forma, a mí me gusta esta. Con el trabajo de los listones de repente se aplastan los gajos, entonces vamos a meter nuestros deditos para darles un poco de cuerpo y que se le quite lo aplastado. Ahora vamos a tapar la caja. ¡Wow! ¡Es niña! Amigas, gracias por habernos acompañado a esta hermosa caja. Está de súper moda porque es la revelación de nuestro bebé. Gracias. Me encantaría que si les llega a agradar nuestros videos nos den una manita y compartan nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!